Maxi Alemana, Villa Alemana Un desahogo de lo que he vivido Dedicado pa' la familia y todos los amigos Que han estado de final en las malas conmigo Lo llevo en el corazón, siempre estaré agradecido Pequé un papel y me desahogué Estuve noches enteras escribiendo sin saber Que tenía el poder Desplamar lo que sentía todos los días y lo que podía ver No me olvido de todos esos peligrosos Con los que andaba en la calle caminando codo a codo De lo que hicimos no me siento orgulloso Pero no pueden juzgarnos, venimos todos de lodo Yo te canto lo que un día pasé No había otra opción, no tenía chance El peso me busqué, sé que me equivoqué No era la forma y me costó entender Descubrí la música, ya no hago nada malo Pero no te niego todas las cosas que pasamos Las peleas que vivimos, los recuerdos los llevamos Hasta el día en que me mueve eso jamás lo olvidamos Por lo malo ya pasé Tuvimos que hacer maldades pa' salir de la escase Nunca nos sobró algo así que tuve que aprender A conseguir lo mío sin pedirle a nadie Ya cambié Por lo malo ya pasé Tuvimos que hacer maldades pa' salir de la escase Nunca nos sobró algo así que tuve que aprender A conseguir lo mío sin pedirle a nadie Hace un tiempo las cosas salían mal No escuchaba los consejos que me daba mi mamá Pensé que lo que ella quería era molestar Cuando lo único que quería era poder ayudar A los 15 años me fui de mi casa Pregúntele a mi prima, ella sabe lo que pasa Por haberme recibido siempre le daré las gracias Porque fue la que ayudó cuando yo andaba pa' la masa Le agradezco a mi papá Que me enseñó que lo más importante siempre era el pan Que lo material siempre viene y va Pero que en la casa nunca faltara algo pa' almorzar Gracias a esos sucesos pude comprender Que la solución no era robar ni tampoco vender Que pa' conseguir lo mío tenía que caer Para que cuando me levantara se sintiera bien Por lo malo ya pasé Tuvimos que hacer maldades pa' salir de la escase Nunca nos sobró algo así que tuve que aprender A conseguir lo mío sin pedirle a nadie Ya cambié Por lo malo ya pasé Tuvimos que hacer maldades pa' salir de la escase Nunca nos sobró algo así que tuve que aprender A conseguir lo mío sin pedirle a nadie Na, 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 na Pois es, yo matrixo a nadie ¿Qué tiene lo mío sin pedirle a nadie?? Gracias, sach até mi momento Gracias por ver el video.